Continuamos con la posición de las Naciones Unidas en la crisis de derechos humanos de Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas conversó con Alberto Brunori, representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos para Centroamérica y República Dominicana. Y esto fue lo que nos dijo. Está con nosotros Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica. Gracias por esta entrevista. ¿Cuál es la evaluación que tiene la oficina de la Alta Comisionada de la ONU sobre este recrudecimiento represivo en contra de las libertades en Nicaragua y los derechos humanos? En Nicaragua tenemos un equipo desde 2018, desde los hechos de 2018, dedicado al monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y evidentemente, además de la fase crítica que ha sido justamente 2018-2019, estamos viendo en los últimos pocos días un recrudecimiento de la, digamos, de las agresiones, un recrudecimiento de formas de criminalización, un recrudecimiento de formas de acoso a periodistas. Entonces, la situación nos parece de extrema preocupación, tanto así que tanto la Alta Comisionada como la oficina regional en Panamá, hemos tenido que salir varias veces públicamente para ser llamados a reconsiderar varias de las acciones que realmente se han tomado. En este momento se encuentran arrestados cuatro precandidatos presidenciales también, otras figuras de la oposición y más de 120 regos de conciencia que llevan meses, incluso años. En prisión, ¿ha pasado algo parecido en la historia reciente de la región de flagrantes violaciones a los derechos humanos civiles y políticos? Mire, a nosotros de derechos humanos no nos gusta mucho la comparación de países, porque cada país tiene su contexto, su historia y es difícil comparar tendencias. Lo que sí le puedo decir es que la situación en Nicaragua evidentemente nos preocupa demasiado, en el sentido que un país de seis millones y medio de habitantes más o menos, digamos, que en 2018 ha tenido 300 muertos, 2.000 heridos, alrededor de 100.000 personas que han pedido asilo en países extranjeros, son cantidades grandes para un país así. Entonces, digamos que la situación evidentemente es de envergadura en tema de violación a derechos humanos. Ahora bien, la otra cuestión es que evidentemente yo por lo menos no conozco una situación, por lo menos en los años que tengo en Naciones Unidas, de una precandidata y tres precandidatos detenidos en el que, en un periodo de ocho días, prácticamente, a menos de cinco meses de las elecciones. Honestamente yo no lo había escuchado. No, 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 no quiero comparar, pero sí representa un grave, creo yo, ataque y sobre todo un desentendimiento de lo que han sido las recomendaciones de la alta comisionada y de toda la comunidad internacional. Y si me permite, quiero decir que yo estoy viendo la prensa todos los días y hay muchísimos países que se han manifestado y no solo los mismos de siempre, es decir, Estados Unidos, etcétera, pero la OEA en su conjunto con la Comisión Interamericana hemos hecho un comunicado conjunto. La Unión Europea, los 27 países, este, un comunicado bastante duro y Centroamérica, en Centroamérica, varios países de manera conjunta, este, que han sido Belice, República Dominicana, este, Guatemala, entonces me parece Costa Rica, entonces creo que hay un consenso, hoy vi Paraguay, unas declaraciones, hay un consenso internacional de que la situación es extremadamente preocupante y en vista de las elecciones, pues los llamados son múltiples para que se reconsidere el actual. En dos semanas el Ministerio Público de Nicaragua ha entrevistado a decenas de periodistas y ciudadanos bajo una investigación de presunto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y también ha girado órdenes de prisión preventiva contra opositores. ¿Cómo valoran ustedes el trabajo del Ministerio Público de Nicaragua? Ciertamente llama la atención que la Fundación es una fundación reconocida tanto a nivel nacional como internacionalmente por este rol que juega y ha jugado en, bueno, sobre todo ha jugado porque ahora había cesado actividades por las famosas leyes que han sido aprobadas en estos días, reconocida por defender la libertad de expresión. Entonces llama la atención que digamos a pocos meses de las elecciones cuando además ya cesó sus actividades, se abran expedientes por asociación ilícita. Y por el otro lado también los otros tres candidatos que con partes policíacos o comunicado policíacos que parecen hechos prácticamente todos la copia uno del otro y que introducen el tema del terrorismo, de los ataques a la independencia, a la autonomía de los países, de la injerencia, es decir, con base en las leyes últimas, creo, no recuerdo exactamente el nombre, pero la ley, una de las últimas que ha sido sobre el tema de la autodeterminación de los países, etc. Entonces creemos que realmente estos casos a pocos meses de las elecciones generan, por decirlo así, un tanto de suspicacia. Y francamente por eso nosotros hemos pedido la liberación de los, porque todo pareciera ser un mecanismo de criminalización para evitar que se puedan escribir, porque entendemos que el 28 de julio es cuando se deberían de escribir. Y además con la reforma del código penal que extendió, digamos, la presentación de, digamos, de, ante los jueces, ante el juez, las decisiones y extendió el periodo de investigación, prácticamente, este, hay 90 días en los cuales se puede no avanzar y no pasa absolutamente nada. Mientras las personas están detenidas y encima, este, se le prohíbe tener acceso a los cargos públicos y por ende no van a poder candidarse si sigue así la situación. ¿Se puede ir a elecciones bajo estas condiciones represivas que ustedes mismos han documentado? Nosotros no somos una instancia electoral ni de observación electoral, digamos. Nosotros observamos derechos. Yo diría, le puedo decir esto, en condiciones así nosotros estamos detectando bastante violación a derechos humanos y las últimas son las que hemos listado, pero ya anteriormente habíamos hablado del acoso que se daba a los candidatos, de las agresiones, de los que son percibidos como opositores, etc. Yo creo que hay un consenso en la comunidad internacional que si sigue este rumbo, es muy difícil llegar a elecciones creíbles, transparentes, como ha llamado la alta comisera. Sin embargo, este, por la naturaleza propia del trabajo que hacemos y por cómo soy, siempre hay que dejar un espacio y entonces el llamado es que efectivamente puede haber una reconsideración de la, de la, de lo que, de las decisiones que se han tomado, de los procedimientos de criminalización y sobre todo que Nicaragua este se abra porque me parece que, de acuerdo a lo que leo y que veo que son las declaraciones internacionales, se está metiendo en un, en un callejón que yo creo que los nicaragüenses, estoy seguro, que los y las nicaragüenses no, no merecen. Entonces necesita realmente un cambio de política, una apertura hacia unas elecciones y este, en la oficina ni, ni Naciones Unidas se mete en, en temas políticos, pero sí garantizar que haya condiciones mínimas para que las elecciones puedan satisfacer, si no a todos, a la mayoría de la población. Cuando la oficina de los derechos humanos de la ONU presenta un informe sobre la crisis de Nicaragua, ¿los ciudadanos esperan alguna respuesta internacional a la crisis nacional que pueda hacer el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por Nicaragua? Bueno, mire, este, el Consejo es un conjunto de estados, entonces, este, siempre cuando se habla de la ONU y que hace la ONU, pues la ONU hace lo que los estados miembros, este, logran en términos de acuerdo, etcétera. Yo creo que sobre Nicaragua ha habido un consenso bastante amplio y ha solicitado el Consejo recientemente a la oficina y a la alta comisionada de que mantengan una atención permanente y atenta a la situación, este, de Nicaragua. Tanto así que habrá un informe oral ahora en pocos días, después otro, si no estoy mal, en septiembre, octubre, y finalmente habrá, este, un informe completo en febrero. Por ende, este, la comunidad internacional está atenta y a través de estas resoluciones, digamos, incrementa la presión. Cabe mencionar que, digamos, el informe de la Unión Europea, más bien el comunicado de la Unión Europea, este, es bastante duro, me parece, digamos, en el sentido de, si no hay cambio, pues, este, se va hacia, inclusive, considerar medidas más, más, más drásticas. Hemos visto que otros países han, han anunciado medidas drásticas en ese sentido. Creo que la comunidad internacional está alineada atrás de la, de la resolución del Consejo y vamos a ver cuáles son los próximos pasos, digamos. Milagro no hace el Consejo, pero ciertamente el consenso de la comunidad internacional ayuda a incrementar la presión internacional y eso creo que es positivo para, para Nicaragua y para su gente.